Buenas tardes, como Secretario de Infraestructura de Barranca de Rameja, me permito informar que se requirió el contratista de pavimentación de vías, el Consorcio Intervías Urbanas, para el requerimiento que tienen los proveedores de volquetas en el sentido de falta de unos pagos, entonces ya hubo un compromiso de hacer en los próximos días los pagos pertinentes, los pagos pendientes, así como sentarse del hogar sobre los otros requerimientos que tienen prestos para solucionar. Desde la Secretaría de Infraestructura estaremos haciendo seguimiento para el cumplimiento de esos compromisos y el normal funcionamiento de las obras que estamos ejecutando.